Lo han visto con otra Lo indorante que ha sido Ayer te burlabas de su pobre amor Pero hay una amiga que ha dicho al oído Lo han visto con otra y lloraste dolor Tango, tango Vos que fuiste es el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy preciso de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche es la ocasión Es que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón Yo tengo una pena muy dentro del alma Por una perversa que no sé olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro en silencio yo no sé llorar Ya ves yo no tengo tampoco alegría Por eso me apena el verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas y no puedo dormir Tango, tango Vos que fuiste es el amigo confidente de su amor Tango, tango Hoy preciso de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes esta noche es la pasión Es que llegue hasta su reja el eco de una queja De un triste bandoneón